Y llegó el sabor Solo vivo pensando en ti, en la dulzura de tu amor Me hace falta tu sonrisa, tus besos y caricias Siempre pensando en tu amor, yo no canto sino lloro Por donde andara chiquita, regresa pronto te espero Vuelve pronto mi gran amor, no destroces mi corazón Desespera mi soledad, si no vuelves yo moriré Siempre pensando en tu amor, yo no canto sino lloro Por donde andara chiquita, regresa pronto te espero Como Bosme y la cumbia Saludos, rollito de Charmin Rico, rico, rico mami Solo vivo pensando en ti, en la dulzura de tu amor Me hace falta tu sonrisa, tus besos y caricias Siempre pensando en tu amor, yo no canto sino lloro Por donde andara chiquita, regresa pronto te espero Vuelve pronto mi gran amor, no destroces mi corazón Desespera mi soledad, si no vuelves yo moriré Siempre pensando en tu amor, yo no canto sino lloro Por donde andara chiquita, regresa pronto te espero Olvado mucho radio porque empieza a disfrutar de tu amor Que cuando yara, yo no canto sino lloro Qué ya me gusta 그러면 Marte, regresa pronto te espero